El reto muchachón ha sido algo mucho más de lo que yo me imaginé en algún momento. Personas de todo el mundo han utilizado el hashtag para compartir sus fotografías del proceso de crecimiento de su cabello e incluso barberías han comenzado a adoptar el reto como parte para sus clientes. Ustedes, mis seguidores, mis muchachones, comienzan a compartir el reto con sus amigos, con sus familiares e incluso tienen un grupo en WhatsApp donde se comparten todas sus experiencias de lo que están viviendo y se sienten comprometidos con cumplir el reto y llevarlo hasta el final que es tener el cabello largo. Hoy me siento feliz y orgulloso de la comunidad de muchachones que hemos creado una gran familia de muchachones. Por eso creo que es momento para llevar este reto a otro nivel. Les presento el gorro oficial del reto muchachón. Estoy muy feliz de por fin poder compartirles esto en lo que llevo muchos meses trabajando para ustedes. Tenemos tienda en Instagram donde ustedes podrán adquirir los productos oficiales del reto muchachón. Y lo mejor de todo que serán productos que les ayudarán y les facilitarán el proceso de dejarse crecer el cabello. Nada me haría más feliz a mí que poder ver a todos mis muchachones utilizando los productos oficiales del reto muchachón. Y así poder sentirnos todos más unidos y comprometidos para poder lograr tener nuestro cabello largo y cumplir este reto hasta el final. Ustedes pueden adquirir estos gorritos en la cuenta oficial de Instagram arroba reto muchachón. Así que ve a seguirla en este momento y ve a adquirir tu gorrito oficial del reto muchachón. Así que ve y cómpralo ahorita porque la verdad son muy pocos y es una colección exclusiva para ustedes. Eso quiere decir que no se va a volver a hacer nunca más este mismo diseño. Así que los que arquean este gorro tendrán una pieza única y exclusiva porque serán de los pocos en tenerla. Por el momento solamente tenemos envíos a México pero esperamos en un futuro poder tener envíos a todas partes del mundo. Así que ve y sigue la cuenta en este momento arroba reto muchachón para que estés enterado de todo y cuando tengamos los envíos hasta tu país. Y cuando tengas tu gorrito tómate una fotografía y etiqueta a la cuenta arroba reto muchachón para yo poder compartir tu fotografía y poder pasarla en todos mis Instagrams e incluso también poder reaccionar a tu fotografía en uno de los próximos videos de Reaccionando al Reto Muchachón. De verdad, muchas gracias a ustedes por seguirme, por apoyarme y por hacer algo más del Reto Muchachón. Espero puedas adquirir uno de los gorros oficiales del Reto Muchachón y así poder sentirnos más unidos en este reto. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y cómo están muchachón el día de hoy. Yo encantado por estar otro video más contigo y principalmente en esta sección que nos encanta a todos muchachones que es cómo tener el cabello largo. En esta ocasión te voy a hablar de la etapa incómoda que todos le tenemos tanto miedo. Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram que es donde estamos en constante contacto tú y yo y ahora también ve y sigue a la cuenta del Reto Muchachón donde tú podrías estar en una de las fotografías de esta cuenta. Así que ve y sígala en este momento. Comencemos con describir qué es la etapa incómoda. Cuando dejamos crecer nuestro cabello pasamos por varias etapas en el proceso y más si te rapaste y comenzaste de cero más etapas vas a vivir. La etapa incómoda es más o menos la etapa media que se vive en el proceso de crecimiento. Se vive más o menos entre los 6 y 10 meses de crecimiento de tu cabello y durante todo este tiempo te sentirás que te ves mal y realmente sí te vas a ver muy mal porque tu cabello no tendrá forma ni remedio para acomodarse. Y esto se debe a que tu cabello no está tan largo como para hacer peinados de cabello largo ni tan corto como para hacer los peinados de cabello corto. Entonces estás estancado en el limbo. No hay para dónde hacerse y mucha gente comienza a desesperarse en esta etapa y decide cortarse el cabello abandonando el proceso de crecimiento. Por eso esta etapa incómoda es muy peligrosa porque es realmente aquí donde se decide quién realmente sí quiere llevar su cabello largo. Muchos incluso de los que abandonan el proceso en esta etapa se arrepienten después y comienzan a dejarse crecer el cabello vuelven a cruzarse con la etapa incómoda y se vuelven a cortar y es un loop repetitivo están en este proceso se cortan, abandonan, se cortan, abandonan y nunca tienen su cabello largo. ¿Pero qué es lo que hace a la etapa incómoda realmente incómoda? El largo de tu cabello se encuentra disparejo en todas partes. Unos mechones estarán más largos que otro y tendrás muchísimo volumen en tu cabello haciéndote ver una cabezota. Tu peinado o mejor dicho tu cabello ya no tendrá estilo así que olvídate por completo de tu peinado. Y si a esto les vamos las críticas y comentarios que muchos te van a decir por cómo se ve tu cabello en este momento esto realmente será pesado e incómodo. Tu cabello se encontrará aproximadamente entre la mitad de tu oreja y llegando a tu mandíbula. Dime entonces qué vas a hacer. Cortarlo no es una opción porque si lo haces retrocederás unos meses en el proceso de crecimiento de tu cabello. Pero eso no es lo peligroso. El problema es cuando vas con el barbero o estilista y decides cortarte un poco las puntas pero estando ahí decides abandonar el proceso y cortarte todo el cabello de una vez. Entonces, ¿cómo se supera la etapa incómoda? La única forma de superar esta etapa es ignorándola. Vas a ignorar cómo se ve tu cabello todos los días y vas a ignorar los comentarios que la gente te hace. Imagínate cómo me fue a mí cuando me dejé crecer mi cabello por primera vez. Todos los días leía comentarios muy feos y negativos de cómo se veía mi cabello. Pero si les hubiera hecho caso, nunca hubiera tenido mi cabello tan espectacular como lo tuve. Ya te dije que la mejor forma de pasar esta etapa incómoda es ignorándola. Pero ahí te van mis consejos para ignorarla. No estés midiendo tu cabello todos los días para saber qué tan largo lo tienes. Que si llega la barbilla, que si llega la oreja, que si ya llega el cuello. No, no, no. No estés midiendo tu cabello todos los días. Porque yo sé que eso es lo que haces por lo menos una vez a la semana. Medir qué tan largo tienes tu cabello. El segundo punto es que aunque dije que no había forma de peinarlo, sí existen algunos peinados que se pueden adaptar a esta etapa incómoda. Para que así la etapa incómoda sea mucho más fácil de llevar. Si tú quieres que te haga ese video de peinados para la etapa incómoda que yo estuve utilizando incluso, este video tiene que llegar a 3,000 likes en esta primera semana. El tercer punto es que los accesorios serán tus mejores amigos en esta etapa y en muchas más etapas por venir. Por ejemplo, los gorros del reto muchachón son la mejor opción para todas las personas que se encuentran en la etapa incómoda. Ya que te ayudarán a ocultar tu cabello, que nadie más lo vea ni tú y así poder pasar esta etapa de una mejor manera. Compra el tuyo en la cuenta de reto muchachón en Instagram, te dejo el link acá abajo. O una gorra también será tu mejor aliada porque te ayudará a controlar tu cabello y dar testigo. Espera pronto las gorras del reto muchachón. Estas son algunas de las formas en las que puedes ayudarte a superar y controlar la etapa incómoda. Pero existen otras que te preparan y te ayudan a que la etapa incómoda te la lleves mucho más ligera. Pero esto solamente aplica para las personas que apenas comienzan en su proceso de crecimiento. Pero eso te lo contaré en una segunda parte de estos videos de cómo tener el cabello largo, cómo superar la etapa incómoda. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido y me puedas apoyar en esta nueva etapa, en esta nueva parte del reto muchachón. Ya sabes que puedes adquirir y comprar tus gorritos oficiales del reto muchachón en la cuenta de Instagram reto muchachón. Así que ve a seguirla en este momento y pide el tuyo porque tenemos envíos a todas partes de México. Así que me haría muy feliz que todos ustedes muchachones puedan ir y adquieran uno de ellos. Y recuerden, son muy poquitos y es una colección exclusiva. Y en el momento que ustedes sientan estos gorritos les van a encantar porque aparte de que te ayudan a controlar tu cabello, también son super suaves. Ustedes no saben lo que yo hice para que estos gorritos fueran de esta calidad que a ustedes les encantaran porque estoy seguro que les van a encantar. Esto es algo, de verdad parece que está una caricia para tu cabello. Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y la nueva cuenta de reto muchachón para que también ahí en algún momento yo pueda subir tus fotografías de tu proceso de crecimiento en esta cuenta de reto muchachón. Así que ve y síguela en este momento junto conmigo y no olvides seguir utilizando el hashtag reto muchachón para yo poder ver tus fotografías y poder reaccionar a tu estilo y a tu corte de cabello y cómo llevas tu proceso en uno de los próximos videos. Recuerda también suscribirte a este canal y unirte a la familia en el botón que dice unirse para que estés en uno de los tres niveles con contenido completamente exclusivo que en este 2021 les estoy preparando algo increíble que ni ustedes se imaginan con el reto muchachón. Recuerda like a este video para que podamos llegar a los 3000 likes y yo pueda hacerles un próximo video sobre peinados para superar la etapa incómoda de una mejor forma y fácil y sencillo. Recuerda que yo soy JM Montaño y ve y adquiere tu gorrito ahorita a la cuenta de reto muchachón. Nos vemos en el próximo video. Good luck.